Sabes mejor que nadie que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes a ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amara igual que yo Lleno estoy de razones pa' depreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Porque allá en el otro mundo Que en vez de infierno se encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Porque allá en el otro mundo Que en vez de infierno se encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Dile a quien te pregunte que no te quise Diles que te engañaba Que fui lo peor Échame a mí la culpa De lo que pase Cúbrete tú la espalda Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y que una nube de tu memoria me borre a mí Dile a quien te pregunte que no te quise Dile a quien te quise Diles que te engañaba Que fui lo peor Échame a mí la culpa De lo que pase Cúbrete tú la espalda Con mi dolor Porque allá en el otro mundo Que en vez de infierno se encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y que allá en el otro mundo En vez de infierno se encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí